Hey yo el novato aquí yo le trago una video de reacción mi gente y esta vez nos fuimos para México con Kim Loaiza y Ovi de Kim Loaiza conozco un poco ustedes saben mi gente pero de Ovi nunca lo he escuchado a él y quiero darle la gracia mil gracias a Rosa Gómez por recomendarme el video y decírmelo hace un par de días que iba a salir así ya yo estaba al tanto del lanzamiento de este video así que vamos a meter mano pero antes de mi gente quiero recordarle que por favor se sigan suscribiendo muchísimas gracias por el apoyo por favor ayúdenme a llegar a los mil suscriptores ahora mismo estamos en los 4.50 y quiero agradecerle mucho por eso también recordarle que sigan dejando su like sigan comentando sigan recomendando más canciones para que así sean responsables de mi siguiente video como Rosa en este así que vamos a meter mano Ovi y Kim Loaiza después de las 12 me gusta como está vestido la ropa entera blanco azul y rojo y negro me gusta está bacano los anillos el reloj coño me gusta me gusta como está vestido y el pelo verde también como que como que como que me cae bien Ovi vamos a ver que lo que contigo se volvió normal salir a janguear después de las 12 antes de salir se tira una foto en 20.000 poses coño coño me gusta la voz del como una voz suave bacana que cae bien cuando no la escucha así que vamos a ver como se escucha en el reggaetón de verdad vamos a ver a mí me gusta como se ve se pone de parte y se mejor si se da unos tragos ni la amiga la reconoce se volvió normal salir a janguear después de las 12 coño coño cayó bien la voz de ella y como en el cambio y ella para el coro y nada estaba acá no me gusta me gusta antes de salir me tomo una foto en 20.000 poses a ti te gusta como se ve me pongo de espalda o sea y se ve mejor me gustó esa leña bacana bacana y mis amigas me reconocen siempre puesta eso es normal que se ponga pa la vuelta la amiga siempre llama y ella y se dispuesta puesta que a la otra la cuesta no tiren en su contra que pierden la puesta moviéndole y experta con nada se sorprende tiene miles en su cuenta puesta lo que no sabe se lo inventa tiene a las envidiosas trabajando en la imprenta copiándole el el carro estaba acá no me gusta porque combina o sea tiene como el mismo estilo del jack que él tenía al principio del vídeo me gusta me gusta y ese ya que verle que él tiene también o sea el jury me gusta también como que verle un poquito claro pero no sé como que se ve bacano también ehy y coño coño yo vela aquí me hay que darse la ella tiene un físico bien bien hermoso de verdad que sí se tiene loca a todo el mundo es verdad es verdad se lo creo porque ya está dura dura se volvió normal salir a después de las doce antes de salir me tomo una foto en 20 mil poses a ti te gusta como se ve me pongo de espalda y se ve mejor con un par de tragos y mis amigas me reconocen o sea que se vuelve loca se desacata y quién sabe al otro día que vemos que fue lo que pasó hey está bacano de verdad que obvi y kim lo a esa me está gustando la canción de ustedes de verdad que sí y a ustedes mi gente le está gustando la canción yo sé que acaba de salir pero déjenme saber ahí en los comentarios para ver que lo que es vamos el diablo espérate yo pensé que como ellos llegaron al cuarto y están todos y tac o tac parecían que estaban borrachas yo pensé que era otra cosa que no era jugar en el VR que iban perdón 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 por lo mal pensado pero una pregunta ahora el city el city center y eso este vídeo fue hecho en méxico no sé no reconozco la ciudad no sé si fue hecho en méxico la verdad porque no estoy muy familiarizado con las calles o por ejemplo que vea un edificio y me instruya de donde estoy donde si ustedes saben mi gente déjenme saber ahí en los comentarios por favor donde fue hecho el vídeo porque de verdad que la vista está durísima durísima no sé no sé ese coro me gusta me gusta me gusta me pone de espalda y se ve mejor me gusta me gusta el coro de verdad que sí de verdad que sí porque es que pone a uno a imaginar y a pensar y a maquinar ustedes saben y mis amigas me reconocen si y aquí sabemos que llevo una dura de verdad que sí y aquí no defraudó tampoco es mi gente déjenme saber que ustedes opinan de la canción a mí en lo personal me gustó mucho de verdad así que ya ustedes saben en mi gente quiero agradecerles recordarle también que sigan suscribiéndose sigan dejando su like sigan comentando sigan recomendando más canciones para que sea responsable de mi siguiente vídeo y semana que decir lo quiero mucho hasta la próxima